Música Nosotros sí que seguimos directamente a colaborar con la directiva de la estancia, por supuesto hay muchos proyectos por hacer, así que en buena hora. Y por supuesto vamos a aprovechar para agradecer a Goyo Santeliz, a Walter Sandoval, a Venezuela, a Ide de Tobana, pues a don José Dimas Aguilar, nuestro alcalde municipal. Y por supuesto vamos a agradecer a Ferretería Inmuebles, la estancia, a Tienda San Antonio, a AgroServicios Agatex de Don Elía Alvarado, a Agencia Texas, su ministro de Occidente, a Pedrito Zavallos y por supuesto a don Eduardo Duarte, que es el segundo patrocinador de estas servidoras. Y por supuesto, más tarde, más tarde ahí colaborándonos con este show de caballos de alta escuela en 8 rancheras. Es que muchísimas gracias también a todos los colaboradores que andan desde muy tempranito, para los que no durmieron también, muchísimas gracias a ustedes que han hecho posible esta fiesta. Bienvenidos a todas las madrinas también y ahí tenemos ya pues el agradecimiento muy especial a todos esos pinos patrocinadores. Muy bien, entonces se va preparando nuestro corredor, la estancia de fiestas de fiestas, señores, fiestas patronales, por supuesto. Estamos listos a la señal de ustedes, mi estimado, vamos a arrancar, porque acá tenemos más de 50 madrinas ya con nosotros, por supuesto, para pasarla espectacular y colaborar, por supuesto. Ahí tenemos entonces, se va preparando el pista, a ver si me indican por ahí el juez de lazo, a señal de ustedes, nosotros arrancamos, por supuesto, porque tenemos más de 50 premios por entregar al estilo de la estancia. Si usted todavía no ha almorzado la invitación para que lo haga, ¿estamos listos? Ah, muy bien, entonces ahora sí, arrancamos señoras y señores, bienvenidos a la estancia, a las fiestas patronales, por supuesto, que solamente de esta manera las podemos vivir. Arrancamos con estas carreras de cinta y para eso llamamos al corredor número uno, nuestro corredor. Ah, muy bien, muy bien, corredor número dos, todavía no está presente el número uno, así que nos vamos al número dos. Don Macario, Macario Quintana en pista, señores, de esa carrera, por supuesto, afinando esa puntería al estilo de Don Macario y será la próxima. Muy bien, Don Macario es uno de los grandes colaboradores también en los diferentes eventos taurinos. Corredor número tres, Samuel Duarte, Samuel Duarte preparándose en esa pista, ahí viene tremenda carrera, mi estimado, afinando esa puntería y casi se prepara número cuatro, el que se las lleva todas, ahí viene número cuatro, Eugenio Moreno. Ahí viene Eugenio Moreno afinando esa puntería, por supuesto, y se le cayó a mi estimado, será en la próxima. Preparándose, corredor número seis, Jorge, Jorge Lucero. En pista en este momento, nuestro estimado Jorge Lucero. A ver, usted pida, mi estimado, como quiera ese lazo, porque quizá lo vamos a estar, pues, dejando a su medida. Se prepara nuestro corredor número siete, Víctor Quintana. Víctor, Víctor, Víctor Quintana en pista. Muy bien, ahí tenemos detalles en el lazo, preparándose ese corredor. Ahí va don Víctor. A ver qué me le pasó a don Víctor, la dejó para la próxima, dice. Preparándose, corredor número ocho, Eduardo, Eduardo Martínez, en pista, señores. Oiga, no parpadee, porque la cámara ahorita, olvide. A ver, pues, muchísimas gracias a todos estos que te lo que hicieron, para el frente. Por supuesto, leyendo a colaborar con la estancia que estáis con la amiga que estáis teniendo acá. ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Felida, pán! ¿Qué le quiero? ¡Felida, pán! 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 Muy bien, ahora sí A ver, preparándose Belinda Nicole Sandoval Para entregar su premio Me hacen la señal Si don Macario ya recibió su premio Ahí viene nuestro amigo Moreno ¿Dónde está Belinda? Belinda Nicole A ver la señita, ¿dónde está usted? Ah, muy bien, ahí está Belinda Felicidades entonces a nuestro buen amigo Moreno Ahí está recibe la mamá Excelente Me hacen una señal ¿Dónde está don Macario si recibió su premio? ¿Ya recibió su premio? Ah, muy bien Excelente, excelente Oiga, era una broma don Macario ¿Qué es que me lleven? No, 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 no lo sabes A mí que me lleven para noche a Ranchera señores Señoras y señores, el cover general es de un, y yo no voy a dar, ¿está todo lo que se va a hacer? ¿Base desde arriba del caballo o se va a bajar? Está muy bien, muy bien, véngase con nosotros, Katherine, bienvenida a estas fiestas, por supuesto, a estas carreras de cinta, le vamos a dar el micrófono a usted, pero hágame bien, y el favor de acompañarnos, por supuesto, acá al escenario principal, y los micrófonos son suyos, Katherine. Muy buenas tardes, yo me llamo Katherine Gabriela Cervantes, estoy representando a la reina de las carreras de cinta de distancia, y contenta por, porque un año más se pudo celebrar la fiesta, muchas gracias. Excelente, excelente, fuerte, 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 el aplauso para Katherine, bienvenida Katherine, pues, vamos a ubicarle por ahí una silla para que usted pueda estar al mando de todo esto, aquí usted manda ahora, oye, usted es la reina, usted dice, pues, salto, y aquí todos somos ranas. Muy bien, entonces, ahí tenemos la bienvenida para la guapa reina, me comentan por acá que esto se pone buenísimo, gracias a todos los que están ya con nosotros, porque, por supuesto, por primera vez, la nueva Desco se está vistiendo de gala ese día en estancia, así que saluditos ahí al presidente de la Desco, y por supuesto, a todo el personal que está colaborando, que se levantaron muy tardito al Grupo Guerrero, así que saluditos para ustedes, mis estimados, y qué buenísimo el ambiente, suérenle, 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 DJ. Uy, 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 uy. Uy, uy. Muy bien, ahí reciben. ¡Venga, fuerte aplauso! En este momento le voy a estar en posición, por supuesto, de la respectiva banda. Y en la clarita como el ganador. El ganador de la reina, por supuesto. Por supuesto, déjenme comentar que mi buen amigo Mar, que acá en Estancia se va a hacer de una manera diferente, mire. Le va a entregar regalo, le va a imponer la banda, le va a dar un besito. A ver, el besito ahí. Muy bien, y por supuesto se va a poder llevar a la reina. Nos vamos, nos vamos, ahí está la foto. Muchísimas felicidades, venga, otra fuerte aplauso a la Estancia. Y así pues hemos culminado, por supuesto, un evento de carreras de cinta. Por supuesto, muchísimas gracias a los organizadores por tomar respuesta. A esta única servidora, por supuesto, muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!